Yo lo vuelvo a leer, exmandatarios recordaron al país las bases de la democracia, pero realmente ustedes no tienen pena ni vergüenza ajena, chicos. ¿Cómo se atreven a decirle a este país Venezuela, que tiene 13 años dando demostraciones de cómo se estructura una democracia participativa y protagónica, con una constitución hecha por los venezolanos, votada por los venezolanos, con poderes populares que antes ni siquiera eran pensables, sin represión, sin caracasos, Felipito que era el mejor amigo de Carlos Andrés Pérez, chicos. Me vienen a decir ahora que exmandatarios recordaron al país las bases de la democracia. Miren, no hay que ser ni bolivariano ni opositor para que nos dé vergüenza, y esto yo se lo digo sobre todo al sector de la oposición que está viendo este programa, no del cogollo, no de esos que se están haciendo ricos a cuenta de tener como trabajo principal ser opositor, no, al venezolano, al venezolano, al que se sienta realmente venezolano de cualquier tinte político. Esto no les parece una bofetada a nuestro país. Exmandatarios recordaron al país la base de las democracias. ¿Nos vienen a dar clases de democracia a quién, chicos? España. Con Garzón, el juez. Que lo acaban de quitarle sus facultades en tanto que juez porque se metió con el fascismo español. ¿Ah? O con Chile. Que todavía no sabe dónde están sus desaparecidos de la dictadura de Pinochet. Que falta de respeto. Que falta de respeto. Que traigan gente, y sobre todo la bola de cobre, para que los que tengan cuentas de venezco, las bolas de cobres. Y para también el gobierno que tenga sus cuenticas en venezco. ¿Sí? Denómines, ¿qué se llaman? La bola de cobre que se le está pagando. ¿Acaso con nuestro dinero para que nos vengan a exmandatarios recordaron al país la base de la democracia? Yo no sé en qué país vivimos. Estos señores, me disculpan, pero estos señores son realmente vendepatria, hermano. Vendepatria. Fachismo puro. Fachismo puro. Traidores, sí. Y lo digo, no estoy hablando de la oposición. Estoy hablando del cogollo de la oposición e inciertos banqueros. Que no hayan dónde meter toda la plata que han hecho en estos 13 años. No hayan dónde meter la de tanto que tienen. Porque esta revolución ha estructurado una economía estable. Que nada tiene que ver con la de los años 80 y 90. Para que después me traigan expresidentes que aplicaron medidas neoliberales en su país a enseñarnos que la democracia. Da realmente dolor. Da realmente dolor. Es una falta de respeto al pueblo de Venezuela, al poder electoral. Es una falta de respeto a cada uno de nosotros. Insisto, independientemente del tinte político. A Venezuela nadie le enseña cómo se hace una democracia, carajo. Porque este país ha sufrido, ha llorado y ha sangrado por esta democracia que tenemos en estos momentos. Póngame la imagen, por favor. Porque en la foto se puede apreciar a Felipe González, a Fernando Cardoso y Ricardo Lagos en el foro que organizara esta banca privada, Esteban Esco, este fin de semana. Y que fue transmitido en directo por Globovisión. Por Globovisión, evidentemente, ¿no? El artículo comienza de la siguiente forma. Cito textualmente. Más que palabras para Venezuela, los discursos pronunciados elzados por Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos y Felipe González, exmandatarios de Brasil, Chile y del reino de España. Ah, democracia en un reino. Raro, ¿no? Ustedes saben que los españoles no son ciudadanos, ¿no? Son súbditos. Nosotros somos ciudadanos venezolanos porque Bolívar nos liberó. Ciudadanos. Yo soy ciudadano, no soy súbdito.